Música Practicaba en cierta manera desde pequeño, desde niño que me gustaba a mi la cuestión de acapar las colmenas, sacar la miel, el rancho, los árboles, así y de ahí me nació el gusto por las colmenas y ahora ya de más grande pues ya le dediqué un poco más de tiempo. Tengo ahorita alrededor de unas 50 colmenas. Música Depende del tamaño de la colmena y de lo vieja que sea o lo grande, pero alrededor de unas 30, 40 mil abejas por colmena. Música Música Pues las experiencias de este son más satisfacciones que experiencias de todo, pues es cuando uno las trabaja, va y que mira el trabajo, el fruto de uno y de ellas también, ya va y mira la cuestión de la miel, cuando la cosecha, que la trae, uno ya la mira y dice, esa es la experiencia bonita de ver el fruto del trabajo. Música Se le saca pues miel, el producto se vende y también uno le da otra ganancia la cuestión de la renta, se renta las colmenas, la polinización para los campos, los cultivos, los agricultores para la cuestión de que pegue la fruta, calabaza, sandía, melón, para naranja, para pepino, para todo eso y ahí le reembolsan la puza a uno, le pagan y ahí saca uno utilidad. Música Ahorita la mayoría que tengo son silvestres y los agarra uno en el monte, en los cercos, en las parcelas y así es como estás teniendo ya cuestión de eso, ya que los tienes, los vas trabajando, ya les vas moviendo reinas, los vas cambiando y ya los vas haciendo más dóciles y ya le vas metiendo otra sangre, pues más manso. Música Cuando la reina ya se está haciendo vieja, se dice, que ya tiene de dos años para arriba, un año, dos años, va disminuyendo su capacidad de postura, va disminuyendo su capacidad, entonces por ende va habiendo menos abeja en la colmena y al haber menos abeja, menos cría, menos familia, hay menos producción, porque como ya la abeja no tiene la capacidad de estar poniendo, poniendo que hay mucha abeja, se va reduciendo y entre tres años, cuatro años, menos, menos, o sea, una colmena que te produce 10, 15, 20 litros de miel, ya en 4 o 5 años te va a producir tres litros, cinco litros, o sea, tiene que estarla uno cambiando para que todos los años esté fuerte, pues tenga mucha familia y que sea buena la cosecha y la producción. Sí, no, pues para la cuestión de la, de la, de la, crear conciencia, sí, es cuestión de, 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 de no matarlas, claro que mucha gente les tiene miedo y en cierto grado son peligrosas, son peligrosas, pero mientras uno no la moleste o no le ataque o no las tropiece donde ella vive, donde ella está, la abeja no lo va a agredir. ¡Gracias!